Gracias. Gracias. y la vida y la vida y la vida así que se acuerda entonces el tiempo que ustedes acuerdan a hacer el curso ¿cuál es el día? ¿me hace? ¿me hace? ¿me hace? ¿me hace? ¿el señor? ¿me hace Sample? ¿sí? ¿sí? ¿ 1999 ¿no? 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 ¿Qué es lo que nos ayudó a hacer con ustedes? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Estamos en el fíjero. No, no es la fíjera. ¿No? No se llamaba el fíjero. No se llamaba el fíjero. Dios te abrió. Vean los fíjero y los fíjero. Ahora, por lo momento, yo voy a empezar con el fíjero. Vamos a hacer el fíjero. ¿Qué le hacía? Es aquí. Nosotros les comíbanos. ¿No? 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 Mis razón ¿Verdad? ¿Verdad Aristotecao? ¿Verdad confirmationes? ¿Verdad Y leyendo la leyendo la leyendo mi casilla? ¿Verdad? ¿Verdad ¿Verdad? ¿Verdad ¿Verdad? ¿Verdad? El asmaque. Sí, es verdad. Esos son las noticias de los que tienen la ciencia del fiquario. Los que se han metido en la ciencia del fiquario. Deberían que no se hicieran una ciencia de la ciencia. Y que tienen una ciencia para que se hicieran una ciencia especial. Pero hoy en día, dejemos que nos ayudemos a las estudiantes. Deberían que nos ayuden a las estudiantes. Para que nos cueste al fiquario. Así que lo suelen para darle señal de los alcalde. Primero. ¡No! ¿Qué hay las que se conectan con ellos? Las que se conectan las aves, se conectan las fontes que la rebuena a definir. Tengo un diseño hacia los que no se encuentran en el fondo. ¿De acuerdo? Hola. Hola, ¿es que recibimos estas? Esa es una nueva ciencia en la rebuena. Es una ciencia que le dio cuenta con un poema. Bueno, hay que tener en cuenta. y decimos que es la frecuencia. Pero tiene una misma forma de ver en ella que tenga un sistema de mentalidad. Y que se ve en el curso hoy. ¿Qué es la frecuencia de la frecuencia? ¿Qué es la frecuencia de la frecuencia? ¿Se acuerdan de la frecuencia? ¿Se acuerdan de la frecuencia? ¿La frecuencia de la frecuencia? Alianza en laakiq ariyeta, alt-fiq ariyeta es otra revu de los wroteos que se basó en la con el Los estudiantes se han participado en varias marcas para la vida de los animales Estas marcas son marcas Esas marcas para entender los animales ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué tiene en el cuerpo? ¿Por qué se llama el frío? El screen que no se vea Veo ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a dejarles ustedes que no pueden verlos dentro de ellos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Tenuar la fíquariad? ¿Aعتمد al alumínio en la mayoría de los estudiantes de la fíquaria? Bien. ¿Ya chicos? La hora de ver. ¿Vale a ver la hora de ver? ¿Vale a ver la hora de ver? La hora de ver. La hora de ver. ¿Vale a ver? ¿Cómo蒸ировать la fíquaria? ¿Vale a ver? ¿No? ¿Vale a ver si llegó elfíquario. ¿Y si conformamos a éter en relación con ellos? Example, ¿no? ¿Eso internationalidad? ¿Dónde está? Aعتمدوا زادة العلماء على عدد أجزاء الجسم معناها كيف من عدد أو من جزء في الجسم موجود 1, 2, 3, 4, 5, 6 إلى غير ذلك واعتمدوا زادة العلماء على وجود الأرجل وعدد الأرجل أو إنعدام به كما اعتمدوا زادة في تصنيفهم للحيوانات اللافقرية على وجود القوقعة أو إنعدامها على خاطر فما بعض الحيوانات اللافقرية الأخرى اللي ما عندهمش القوقعة كما فما حيوانات اللافقرية عندهم غطاء درعي وفما حيوانات لافقرية ما عندهمش غطاء درعي واضح ولا؟ تسمعوا فيها حد الآن؟ مريقلين يا جماعة؟ أحسن التصنيف هذه أو كما تقصلنا في الحيوانات اللافقرية إلى عدة شعب أهم به على حساب الشي اللي كنا نحكيه فيه على حساب وجود الغطاء الدرعي على حساب عدد أرجاء الجسم وإلا اعتمادا على وجود الأرجل وعددها اعتمادا على وجود القوقعة أو لا؟ صنفنا الحيوانات اللافقرية أو صنف العلماء الحيوانات اللافقرية إلى عدة شعب الشعب اللي مهمة كما بكري زميلكم ولا زميلاتكم ومانيش عارفة شكون منكم فكارلي التصنيف اللافقرية هنا تصنيف اللافقرية صنفوها إلى شعبة المفصليات شعبة الرخويات شعبة الديدين الحلاقية أو والاستوانية شعبة شوكيات الجلد وشعبة المجوفات المعي وشعبة الإسفنجيات هذو ما شعب باش ندرسوهم توابش شوية بش شوية بش شوية وباش نشوفوا فضت نعم نعم فضت على البالي على البالي شوفوا هذي الدرس كامل مقرتوه شرا دجا هيك عليش اسئلتكم لول مرة انتو مقرتوا درس الفقريات حبث اني نبدأ باللافقريات حطر الفقريات فكادرت أبسط فهمت؟ أبسط في المعلومة التروس الفقريات واللافقريات مترابطين ببعضهم معناها ما فما حطى مشكلة نبدأوا بهذا ولا نبدأوا بالاخر ما فما حطى مشكلة هذي يا راهو درس جديد مش تقراوه بعد مباشرة بعد الدرس اللي انتم توا تقراو فيه واضح ولا لا يا جماعة واضح بهي جست نعم درس هذيك وبش تبدأوا في هذي راهو ما فما حطى فرق نبدأوا بهذا ولا بالاخر راهو كيف كيف واضح جست هذي نحبكم كتدخلوا لأستاذ تدخلوا عندكم المعلومات الكافية وتدخلوا هكا تشاركوا مع الأستاذ مثلا كيقول لكم شنية الشوعب متعلا في قريات تقولوا له مفصليات رخويات ديدان حلقية شوكيات الجلد مجوفات المعي والاسفنجيات ما نحبكم مش تقعدوا هكا في الدرس دهشين وهو يعطي فيكم في المعلومات وكهو نحبكم تشاركوا باش تجيبوا أعداد متميزة واضح واضح ان شاء الله يا رب لا خل على خاطركم قريتوه معناها زايد ما عشت نجم وتو بدعوا فيه درس خاطر قريتو المعلومات متاعوا لكم اذا مش نشوفوا يا جماعة شعبة المفصليات شعبة المفصليات هذي شكني اقرأ لي ماذا فضل قيداتي عبد الرحمن اقرأي اللي يحبي اقرأي تفضل تختص الحيوانات اللافقارية التي تنتمي إلى هذه الشعبة لها جسم محاط بغطاء درعي كيتيني ومقسم إلى أجزاء كما لها أرجل متفصلة الحيوانات اذا اللافقارية من شعبة المفصليات عندها جسم وقالا او كتختص الحيوانات اللافقارية التي تنتمي إلى هذه الشعبة نجمو نبدلوها في عوز لها نكتبو بوجودي خير نجمو مبعضنا نكتبو بوجودي كون اسهل حتى في المعنى ليكم باش تفهموها بوجودي جسم محاط بغطاء درعي كيتيني او كما بعضنا مش نجيو نسطرو هذي غطاء درعي كيتيني غطاء هذي خطرها كلمة مهمة ونرجعولها من بعد غطاء درعي كيتيني مش نسطروها بك ومقسم إلى أجزاء كما لها أرجل متنفصلة أرجل متنفصلة مش نسطروها او نحطوها بلون مغرب اذا شنو لازم نعرفه في الشعبة الأولى من اللافقارية انهم عندهم جسم محاط بغطاء درعي كيتيني الغطاء الدرعي الكيتيني يجمعه هو غطاء يخولهم انهم يحتميوا معناها هو غطاء درعي للحماية اسمه على جسمه درع كيتيني معناها من مادة الكيتيني واضح؟ ومادة الكيتيني هي مادة تخول ان الحيوان ينجم يحتمي بها اذا عندهم الغطاء هذي يغطي جسمه انتهي حم واللي مش يحتميوا به مش كون مش فاهم سيداتيش فضل كيتيني مانيش نسمع فيك من يحراه عايشك على صوتك مناش يحتميوا الحيوانات الفقارية بالدرع كيتيني يأتيك الصحة يحتميوا من العدو، يحتميوا من البرد، يحتميوا من الحرارة، يحتميوا من كبير خاطر هو غطاء درعي كأنه درع معناه اذا كان يحسوا اي خطر يواجههم يحتميوا بهكا الدرعا ذاكا واضح سيداتي اما كيفية يحميهم هو هذي Haciendo ellos Si oyeamente, si ese es el frio En la mitad de sí como si usted busca el frio Con el frio No hay nada que digan Números ni lo que no puede ver El frio No hay ningúnénergie El frio No hay mucho a ellos los los a a a a a a Quieren dar los adultos a salirse de cincelar para más fáciles o excelar para que no perdamos este tipo, o padre, o padre, o padre. Elige en ese tipo, o padre, o padre. Escargarse el cuerpo con laобidad, como una catálica de los adultos. ¿Puedo ir a la catálica de los adultos? Alguien, empiezo a tres. Cómo se les ayudezco a절as de común en este tipo. ¿Y qué me dices? Que me dices todos los alimentos. y donde ellos tienen los animales y con este tipo de Arctic a las unas horas y tiene mascarilla a este tipo de alimento y los cielos y los cielos Aquí hay un profil de la muerte, hay un sal, hay un sal y hay un sal y hay un sal, un sal y un sal. Eso es que hasta el sal, ¿es un sal? Sí, sí, que es muy bien. Sí, 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 es muy bien. La tarja es la tarja en los 2,5 y los 3,5 y la tarja es 1,5 y la tarja es 1,5 y la tarja es 1,5 y las tarja, como por ejemplo la fuente la fuente la fuente que es muy importante con pinos, con disipulados todos tenemosçao ¿Vale? Sí ¿Vale? 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 1. Relaciones de los Identicatorios y dice Phase Moms. De la proporción de los Identicatorios de Payton de 4貢los llegan a la Seira titular y termin Frozen. con estas cosas . ¿Puedes preguntas? Comентов adesina En очь El . El Al , ¿Ez . ¿V스 marked Larsen? Economía Los Fue en el nombre del sulfato y en el otro grupo de las mujeres debe ser la parte mediana de otros. Queremos verificaciones. Fue su misma parte. De acuerdo. Los dos buebos y los dos papeles. Todos son sus tablas. Son de dos buebos y los dos buebos. Son de dos buebos y los dos buebos. Son de dos buebos y los dos buebos. Son de dos buebos. Son de dos buebos. Son de dos dedos. Son de dos buebos y los tres hombres del gano. Son de dos. aah zahuj waah zahuj laoul zahuj thiiny aah zahuj thiylef aah wolekelhaham aah miniettamiwa ila aah fosilet hal-hacherat mw shiwo el mitaadiat laarjil awa mataadiat laarjil, aahindha aadruch allkelhahom yentamio ili mifsoeliayat, ravomazelna fi mifsoeliayat rituwa waahed saniye shiwagna maonbasyoqa? nعم. shmangna aadruch maonbasyoqa? calm歌 para remverter sus buscas Quítese Quítese Mar 특별 Quítese ŚSHA Pero ¿De PHE kader? Ja, de nurse SB No, 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 no. Yo no hablo así Claro? No Estás bien Hay muchas preguntas Es correcto Sin misma Con el mismo Cliene de las leyes Y de los efectos Y de los efectos Con el medio del busto Nosotros tenemos El cálido C Secondo La insecurity No sabía Qué es el Escojo El cálido Casi Escojo El cálido El cálido ¿estás conocido El cálido ¿Eso es bueno? Así que lo que ya lo hicieron es de la luz. Así es. Así es el frío. Es una frío que tiene una fría de la luz que se genera en el bechá. Ese es igual. ¿Quién es la fría? ¿Como el frío? ¿En el frío? ¿En el frío? La fría del frío. La fría del frío. El frío de la fría. El frío. Quiero ver el frío. Siempre que los sorgos. Por la fría. que tienen cifras. Dios los que Dios te bendiga. Te dirige una cuarta sobre los compromisos y sobre los precios. Tienen una cifras de cifras y otras cifras. Olé. Me va a pensar que la cifra tiene un cifras. ¿Están bien? ¿Cómo se ve? ¿Cuál es el cifras de cifras? ¿Vale? ¿Cuál es el cifras? se lo habría de, se lo habría de un poco más. se lo habría de fondo y más, y más, que se lo habría de fondo. nació. sí. la verdad. V了, es otro rito. es un dicen. y al minuto. ¿Cómo haces todo tu publicidad en el acero? fíjj... Me he creado, se lo haría de contestar a la florzón. . 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 Yo creo que tienen ustedes bien comienzas de ese propósito. Bueno, muy bien. No tengo mucha gente, tiene que tener un paso nos porcentaje, porque hay gente con la capilla de sucierge, Y hay gente con la capilla de sucierge, Y tienen la capilla de sucierge. Yo creo que hay gente con otros. Y hay gente con otra parte. Y hay gente con otro parte. Con otra parte. ¿Qué es lo que se llama? Y no puede ser que la gente no venga de forma nevada. Igualmente, esta es verdad. Esta es una foto en casa. ¿Ves? ¿Va? 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 El h comprador. ¿Va? 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 ¿Va Vaja? ¿Va? 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 Díe عندá á á قرن استشعار صغية. AY? ويبدá عندها. Helea. Kiema. Barça. Kiema. 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 ¿Puedes decir que no te ha gustado el sudo? ¿Puedes decir que los perros son los perros son los perros y los perros son los perros? No, sí ¿Puedes decir que no? ¿Puedes decir que no? ¿Puedes decir que no? ¿Cuáles son los perros yaceiro? ¿Si? Se ve como saludo? ¿Cómo se dice la violencia? Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. ¿Cómo se dice la violencia? Siستemele. Es una pelea de violencia. Es verdad que nos dicen la violencia. Es correcta. ¿Selatan al Bajero que nos llamamos un cable a losώνazes? ¿o le adiós? 3 ¿Qué es lo que te hablaste? Vean, vean, vean y los espacios de los barcos Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, 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 sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí. Sí, las salas del baje. Esmeralda los convocados en el país. Esmeralda la escuadra. El tema del baje es el baje. Esmeralda las salas. Estábamos con lampeza en la otra. Se parece la escuadra y los huevos que tienen todo el baje. Se da smaller, la espada nosotras. mi hijo je souffre. ¿Ve? Ni pasa. Cone de una escuela o sí, pero si tuviera eso, tiene una opción ¿Cone que tiene una palabra...? ¿A belleza? ¿Cuál es el información? ¿Te preguntaste? ¿Eris ¿Tú? Es caballero. Sí. ¿Veis? No tengo conclusión. ¿Eres No, no, no. Sí, la palabra es소ca con mucha gente, en realidad. Sí, una vez más, nos quedan sin duda. Cuando nos preguntas, nos quedan con un par de otra vez. Ah, con la verdad, estamos viendo la palabra. Sí, tú sabes. Así que no vamos a responder. Sí, tenis horas a gusto. Pero no, no tenis de nada. No tenis de nada. Si tenemos estar en la escuela natural del gimnasio, no sé si nos preguntan si nos preguntan si nos preguntan si nos dice que hay unушки de una Así eslo. ¿cuál es la cosa que se ha cambiado en relación con la famosa o la famosa? ¿cuál es la diferencia? La famosa es la famosa con la famosa ¿cuál es la famosa? ¿cuál es la famosa? Se llama la famosa, ¿cuál es la famosa? Sí, lleva unotherapy con areas de lyrics ¿cuál es la famosa? ¿Qué es lo que se llama? La piel, la piel agregada. La piel agregada. Es agregada. No, la piel agregada. La piel agregada, es un soinosa, no se puede agregada con el tono de lejos. Tiene la piel agregada con el plato, tiene la piel agregada. ¿ 인도 importancia? ¿Una cuenta de la información del poquito? De la piel agregada con el pedacero. ¿Cantada de la piel agregada con el育en? como el otro botón, por ejemplo, el dedo en el cerebro. El capítulo de acrón es un capítulo de acrón. Sí. El capítulo de acrón es un capítulo de acrón. Es una capítulo de acrón. Nosotros nosotamos a ver cómo se estuvió al darte. ¿Por qué no se estuvió al darte? Sí. ¿Había ver cómo se estuvió al darte o no? ¿Estuvió al darte o no? ¿Por qué no se estuvió al darte? ¿Y lo tiene una cuota, tuifer? Cuota la drama 소pita. ¿Nosamente la crema? Tenía el edad馬. Juanita la terraza, capitán la arena. Pensaba alpintura. Tenía la направción del diluy Oscuro y del lago. ¿Y eso no? коммент coatpal de acrón ¿Cuál es el recuerdo? sparka el alumino. La dama es la segunda. ¿Sí? Más. Sí, ¿cómo se le decía? Sí, ¿cómo se le decía? Sí, ¡émazí de la segunda. Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo se le decía? La segunda. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 Gracias por ver el video.